Bueno, perdonad mi acento, voy a intentar hablar despacito. Sé que incluso como algunos alumnos del taller han tenido algunas dificultades por entenderme, así que iré despacito porque como ya veis, las S me las como todas. Eso es un poco complicado. Seguimos. Bueno, quiero agradecer sobre todo en este momento a la Universidad Autónoma, San Luis Potosí, a su servicio sistema de biblioteca. Y también quiero agradecer en concreto a Celia Mireles, porque ella fue la persona que se puso en contacto en principio conmigo para venir aquí a estar con vosotros durante estos días. Días que estoy pasando estupendamente, me está encantando la ciudad. Y sobre todo estoy comprobando en relación a la calidad humana que aquí se vive, que realmente si hablamos de globalización, en este momento cuando visitas otro país donde das cuenta que la globalización es una realidad, como la copa de un vino, como decimos en España, es una realidad tremenda porque realmente si hablamos, nos damos cuenta que da igual en qué parte del mundo te encuentres, tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes, los mismos deseos y los mismos proyectos. Y con lo tanto, bueno, me siento encantada de estar aquí y poder compartir con vosotros pues eso, las inquietudes y los proyectos que traemos desde otros sitios del mundo. Bueno, mi presentación se llama, como veis ya tenemos presencia en la web social y ahora qué, que es la pregunta que nos estamos haciendo, todos aquellos, pero todos aquellos bibliotecarios y no bibliotecarios que llevamos un tiempo usando las herramientas de la web social. Esta es la presentación, yo he querido enmarcar en esta especie de dar en el blanco, ¿no? Quiero enmarcar un poco la presentación que vamos a hacer, los temas que vamos a ver ahora y a ver de qué manera atinamos, ¿no? A ver si realmente acercamos y damos a aquel blanco. Bueno, ¿tenemos presencia en la web social? Tenemos presencia en la web social, sin lugar a dudas, ¿eh? Tenemos, uscritamos blogs, uscritamos wikis, tenemos perfiles y páginas abiertas en Facebook, en Twitter, etcétera, aunque algunos no quieran reconocerlo, sé que algunos no lo quieren reconocer, pero lo tienen, eso ya lo sabemos. ¿Y por qué es importante que tengamos presencia en la web social? Bueno, pues es importante por estas razones que veis aquí. Javier Celaya, que lo presento allí en la esquina, es uno de los socios de una empresa que se llama 212.com y es una de las personas que más se mueve por todo el mundo, precisamente detectando por dónde va esto de la web social y cuáles son las implementaciones que se están haciendo fuera del mundo de la biblioteca, y no de bibliotecas, pero nos sirve mucho como referente y guía de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Él nos dice que tenemos que tener presencia en la web social porque, en primer lugar, para transformar la cultura corporativa. Bueno, en primer lugar, ahora sí, para transformar la cultura corporativa. Es importante que tengamos presente que las herramientas de la web social sirven para transformar la cultura corporativa. Nuestro sentimiento, nuestra cultura, la cultura de nuestra institución, nuestra corporación suele ser bastante tradicional, bastante apegada a unas normativas, apegada a lo que siempre se ha hecho, lo que siempre se ha hecho así. El tema, el hecho de entrar en nuestros espacios, el uso de las herramientas de la web social por la filosofía que ello conlleva, hace que realmente se transforme, incluso los temas de liderazgo se transformen en el contexto de la institución. Luego ayuda a transformar la cultura corporativa. Nos ayuda a ocupar un espacio mediático, lo que veíamos ayer con el profesor López Lleve. Tenemos unos espacios audiovisuales, espacios de medios, y gracias a estos medios sociales ocupamos esos espacios. La biblioteca adquiere visibilidad porque tiene unos espacios en Facebook o unos canales en YouTube, y de pronto el usuario se encuentra con la presencia de la biblioteca en estos sitios, que son evidentemente medios con los que nos comunicamos. Ofrecemos servicios, una oportunidad porque va a permitir imaginar nuevos servicios a coste cero, la mayoría de las veces, otra de las ventajas que tiene las herramientas de la web social y más en momentos de crisis como los que vivimos, nos permite ofrecer servicios que quizás probablemente, por escasez de medios o de conocimiento de tecnología, nunca nos hemos atrevido a ofrecer. Y por último, nos ayuda a crear comunidad. Sin lugar a dudas, la biblioteca sale de sus puertas, sale de sus muros, se integra, va a buscar al usuario donde el usuario está. Y como veremos ahora, el usuario está en las redes sociales. Esto que os enseño es un estudio de 2010, creo que era. Chúa es uno de los autores que más ha trabajado la presencia, el uso de las herramientas de la web social por parte de las bibliotecas. Y como veis, en este estudio es muy interesante, nos demuestra que hay un uso extensivo de las herramientas de la web social, de las bibliotecas universitarias. Y además, él estudia qué mejora, de qué manera estas herramientas mejoran la calidad de un sitio web. Insiste en que las aplicaciones para organizar la información y compartirla, como son redes sociales, el chat, la referencia virtual, los marcadores sociales, son los que más inciden en mejorar la calidad del sitio web. Sin embargo, otro tipo de herramientas, como son BlogWikis o RSS, que ayudan a diseminar y adquirir información, son precisamente las que más inciden en la mejora de la calidad del sitio web. La preocupación por qué uso estamos haciendo en el entorno bibliotecario de las herramientas de la web social, llega incluso hasta la isla. Y este año nos ha dicho circular una encuesta, precisamente para que veamos, para ellos ver, mediante esta encuesta, qué uso estamos haciendo de las herramientas de la web social. Y los resultados los presentarán en la isla de este año. Tener presencia en la red social hoy día ya no se cuestiona, no se plantea. Esto, hace cuatro años, yo no podía haber dicho esta frase, hace cuatro años, muchísima gente pensaba que el uso de las redes sociales era una moda, o era una pérdida de tiempo, que los bibliotecarios tenían que dedicarse a lo que realmente vale, lo que vale, y no a este tipo de cuestiones, bueno, pues que lo único que llevan es a frivolizar lo que es el propio concepto, las tareas, con los servicios que se ofrecen en una biblioteca. Hoy día eso ya no es así, pero hemos tardado tres años en darnos cuenta. No es así, por una razón importante, porque las empresas, grandes o pequeñas, sí están aplicando las herramientas de la web social para su promoción, para su marketing, para ofrecer nuevos servicios. Y ojo, cuando la empresa está utilizando estas herramientas, y está invirtiendo en estas herramientas, a pesar de la crisis, eso los bibliotecarios, parece ser que ya nos hemos dado cuenta de que no se trata de herramientas frívolas, sino que se trata de herramientas consustanciales a la propia tarea del bibliotecario. Veis ahí, por ejemplo, en las imágenes que aparecen arriba, son estudios del Forrester Research, donde nos indica el gasto previsto en social media por parte de las empresas para los próximos años. Si os fijáis, la inversión en marketing en redes sociales en el 2014 duplicará la inversión que se estaba haciendo en el 2009. Esta imagen, que se ve un poco borrosa, ayer López López ya me la enseñaba con más claridad. Se ve que es lo suyo desde el primer, lo domina. Pues, como veis, un mapa de las redes sociales en Iberoamérica que se presentó en el Congreso de las Redes. Y, bueno, no se ve bien, por lo tanto lo podéis ver bien aquí, pero sí, en la presentación original, veréis como la presencia de Iberoamérica, de la sociedad iberoamericana, de los usuarios iberoamericanos en las redes sociales está creciendo al mismo ritmo que crece en el resto de los países del mundo. Este otro, tampoco se ve bien, pero bueno, es otra infografía donde quizás si vea ahí que son usuarios de Twitter, son 40 millones de usuarios en Twitter, bastantes menos que los que hay en Facebook, pero bueno, Twitter tiene dos años. Y en Brasil hay 3.400 millones de usuarios, en México hay 1.700.000 usuarios y en Brasil y en Brasil hay 3.400.000. ¿Por qué? 3.400.000. Vale, o sea, la cantidad de usuarios que encontramos en las redes sociales o en una tan nueva, tan reciente como en Twitter, es bastante significativa. este otro cuadro que veis aquí es una aplicación que se ha hecho abajo de ahí el autor, Gary Hayes, es una aplicación que tiene un contador, se tiene un contador donde se tiene que darse el número de veces que se actualiza en Twitter, el número de veces que se sube un post a Facebook y dependiendo del momento que tú activas este cuadro te va generando cómo va evolucionando cada uno de esos ítems. Si os fijáis es realmente espectacular porque nos damos cuenta al ver este cuadro la evolución a la que va el uso de las redes sociales, el impacto que está teniendo en el mundo. Arriba tenemos distintas opciones esta primera que tenéis aquí son las redes sociales, en la segunda vemos por ejemplo todo en relación al móvil, a la web móvil, al uso de los móviles o todos los grandes fenómenos y otras grandes realidades que tenemos que tener presentes con la misma importancia con la que valoramos el tema de las redes sociales. Tenemos que crear servicios y aplicaciones para la web móvil porque va a esa velocidad que veis ahí. este es el mapa en Google Maps por supuesto utilizamos este tipo de herramientas en España y en las bibliotecas que están utilizando herramientas de la web social. Si lo buscáis en Google encontraréis este mapa y pinchando en cada una de las chichetas veréis cuáles son las aplicaciones y las herramientas que están utilizando. Este mapa es colaborativo es decir toda biblioteca que quiera integrar el uso de sus aplicaciones en este mapa solo tiene que darse de alta y integrar e incluir ahí las herramientas que están utilizando y los servicios que están utilizando en base a estas herramientas. Este otro mapa de América Latina está empezando no os preocupéis esto no refleja para nada la realidad en absoluto lo sé me consta pero está empezando por lo tanto desde aquí os brindo a todos los que estáis aquí que seguro seguro que muchos de vosotros estáis utilizando o tenéis utilizáis en vuestra biblioteca un blog o estáis utilizando o habéis abierto una página en Facebook seguro que sí os animo a que entréis en este mapa de Google y también encontréis que entremos entre todos a alimentar cuál es la presencia de la web social en las bibliotecas en América Latina. Bueno usamos las herramientas de la web social la estamos utilizando esto que tenéis aquí son dos wikis la de la izquierda que queda allá es una wiki precisamente dirigida por el profesor Merlo el profesor y renombrado profesor Merlo el público dirigió un monográfico sobre uso de las herramientas de las redes sociales en la biblioteca española y esa wiki refleja precisamente el estado del arte en el momento en el que se publicó ese monográfico lo que veis a la derecha bueno abajo tenéis las direcciones URL a la derecha tenéis de la CEDIC que es de la Sociedad Española de Documentación Científica que también organiza cursos periódicamente que además son cursos online gratuitos de algunos de vosotros que habéis participado en ellos y este en concreto es la wiki que recoge el uso de las herramientas de todo este tipo de herramientas no solamente el uso sino también cómo usarlo servicios innovadores aplicaciones interesantes para tener la respuesta a la hora de diseñar un nuevo servicio en nuestra biblioteca luego son dos wiki que os recomiendo para conocer las herramientas pero también para ver qué buenas prácticas se están realizando en el entorno español pero también en Iberoamérica y como tenemos seguimos con los ejemplos lo que vemos arriba a la izquierda es un gestor de referencia bibliográfica no sé si alguno lo conoce y aquí conoce M.T.L.E. como gestor de referencia bibliográfica no bueno sé que soy bastante tímido me consta porque en el taller me cuesta mucho trabajo ¿verdad? que participéis no sé si traguen nosotros pero venga nada dímonos entonces este gestor de referencia bueno pues os lo recomiendo es un gestor de referencia bibliográfica para gestionar tu propia referencia bibliográfica pero es un gestor gratuito y que además tiene aplicaciones de redes sociales es decir puedes llegar a construir tu propia red social con aquellas personas que comparten contigo tus inquietudes científicas bueno pues ahí tenemos un grupo formado que se llama Biblioteca 2.0 donde todos aquellos que estamos trabajando en este ámbito pues compartimos ahí nuestras referencias bibliográficas y lo que veis a la derecha es fácilmente reconocible ¿verdad? entonces si sabéis lo que es es una página de Facebook sobre Bibliotecas Universitarias 2.0 estaremos todos de acuerdo en que usamos las herramientas y además ya hay bastante documentación elaborada por aquellos que las usan el OPAC social es otro de los grandes realidades que han surgido precisamente alimentadas por utilidades de la web social aquí os voy a enseñar dos sitios en concreto bueno